Porque Porque Extraño los momentos Que solía pensar Fueron testigos Soy la playa y el mar Me transporté al hogar Donde quiero estar Y es la fiesta que no tiene final Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llego el momento de hacerte volar Solo disfruta y déjate llevar Ven bailemos Que esto se pone bueno No la dejes pa' luego La noche pide fuego Y repito Ven bailemos Que esto se pone bueno No la dejes pa' luego No perdamos el fuego Porque está muy malo, malo Que esto se pone bueno Yendo hasta el conflicto Porque está muy malo Extraño los momentos que solía pensar Fueron testigo el suelo, la playa y el mar Me transporté a el hogar donde quiera estar Y es la fiesta que no tiene fin Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llegó el momento de hacerte volar Solo disfruta y déjate llevar Ven bailamos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego La noche pide fuego Y repito, ven bailamos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego No lo dejes pa' luego Porque está muy malo, malo No lo dejes pa' luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!